Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a explicar los ejercicios número 1 y 2 de porcentajes Ok, vamos a ver dos ejercicios que a continuación les voy a presentar Muy bien, este es el ejercicio número 1 Un concesionario tiene 120 coches, el 30% de ellos son blancos y el 5% rojos ¿Cuántos coches de cada color hay? Muy bien, para este tipo de ejercicios tenemos que conocer la regla de 3 Que nos permite poder conseguir valores basados en otros valores En este caso nos dice que tiene 120 coches en total Por lo tanto vamos a poner el total de coches en esta rendija Obviamente 120 es el 100% porque es el total de coches que hay Y dice que hay 35% de ellos son blancos Vamos a poner el otro porcentaje Y pues obviamente queremos saber cuántos coches equivalen esos 35% Ok, para poder resolver la regla de 3 simple se tiene que hacer de la siguiente manera Multiplicamos cruzado y el resultado lo dividimos por el restante ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar este número por este número de forma diagonal cruzado Como pueden observar 35 por 120 Y el restante se va a dividir, es decir lo que quede, en este caso 100% 100% Ok Vamos a resolver la operación 35 por 120, 4200 entre 100 Resolviendo pues me queda que son 42 ¿Qué quiere decir esto? Que 42 equivale al 35% de 120 Que en pocas palabras son 42 coches blancos Ok Ahora bien, nos está pidiendo El 5% que equivalen los rojos De la misma manera pues volvemos a hacer lo mismo 120 que equivale al 100% Y le ponemos el 5% que es el que estamos buscando Volvemos a multiplicar cruzado 5 por 120 Y lo dividimos entre el restante Que en este caso es 100% Ok Vamos a resolver la operación 5 por 120 me equivale a un 600 Entre 100 Ok Y pues esto resolviendo me queda como 6 coches rojos Quiere decir que 6 es el 5% de 120 Y pues ya para resolver por completo el ejercicio Pues vamos a sumar estos dos porcentajes 42 y 6 Que obviamente pues me da 48 Y se lo vamos a restar al total Quiere decir que 72 coches no son ni blancos ni rojos Y el resto pues obviamente son blancos y rojos 42 y 6 Ok Vamos a ver otro ejemplo Me dice En el colegio A les gusta el rock a 12 de sus 60 alumnos En el colegio B les gusta el rock a 18 de sus 120 alumnos ¿A qué porcentaje de alumnos les gusta el rock en cada colegio? Y en qué colegio gusta más el rock Ok Como pueden observar pues aquí vamos a diferenciar lo que está pidiendo de cada uno Primero vamos a pasar por este El colegio A Les gusta el rock a 12 de sus 60 alumnos 60 alumnos es el total de alumnos que hay Por lo tanto equivale al 100% Y me dice que a 12 de ellos les gusta el rock Por lo tanto vamos a poner 12 Si se fijan tanto en este problema como en el anterior Yo estoy separando el porcentaje De lo que sería el objeto como tal En este caso los alumnos O en el pasado pues los coches Muy bien Vamos a seguir la misma lógica Van a ser 12 por 100 12 por 100 Y dividimos entre el faltante Que en este caso es 60 12 por 100 pues son 1200 Entre 60 Resolviendo pues me queda que son 20 En este caso ya no me está dando algo físico Sino que estamos obteniendo el porcentaje ¿Por qué? Pues porque la variable ahora está del lado del porcentaje Muy bien Este es para el colegio A Ahora vamos a realizar el del colegio B El del colegio B pues es lo mismo Solo que son un poco más de alumnos Son 120 en este caso Por lo tanto 120 va a equivaler al 100% Ok Me dice que son 18 los que les gusta el rock Y pues tenemos que obtener esta variable Nuevamente multiplicamos cruzado 18 por 100 Y lo dividimos entre el restante 120 18 por 100 son 1800 Entre 120 Y pues ya resolviendo esto Me queda que 1800 entre 120 Son 15% Es decir que 18 alumnos Equivalen al 15% De los 120 Y pues ya contestando las preguntas ¿A qué porcentaje de alumnos les gusta el rock En cada colegio? Pues aquí están Son estos dos ¿Y en qué colegio gusta más el rock? Como pueden observar pues en el colegio A Tienen 20% comparado con el 15 del B Y bueno chicos muchas gracias Este fue el primer video del tema de porcentajes Espero que les haya gustado Poco a poco iré subiendo más de sobre este tema Y nos vemos hasta la próxima Gracias